Hola, hoy vamos a hacer pan de salvado de avena. Necesitamos la avena, yogur, huevos y sal. Ya he preparado la yanda con papel de horno y vamos a empezar a echar los ingredientes al bol. Echamos el yogur, los huevos, sal al gusto y la avena. Una cosa así que al moverla no se quede muy espesa. Una vez que la hemos movido queda así con esta textura y ya la vamos a echar a la yanda. Bueno, ya la he puesto aquí en la yanda y la he dejado fina porque a mí me gusta así que se quede finica. Y ahora vamos a ver si la metemos al horno. Bueno, acabo de meterlo en el horno y ahora cuando se quede dorado es cuando ya lo apagamos. Bueno, pues vamos a ver el resultado. ¿Qué es este? Se ha quedado ya hecho. Todo tostaico. Bueno, lo he hecho como a mí me gusta. Bueno, y así ha quedado. Por aquí se me ha quemado un poquillo, pero está bueno. Y no comemos harina, que es lo que nos pone como unas bolas.